Muchas gracias señor Presidente, seré breve de un minuto. Senador López, yo qué pena pero no se puede aceptar que aquí se diga o se plantea o se deje la duda que el proceso de paz con el ELN es una tarea fallida del gobierno Duque o del Congreso de la República por no aprobar su proposición, yo creo que aquí la pelota está en la cancha del ELN desde el 7 de agosto que su contaminación criminal no le va a cumplir dos condiciones, liberar los secuestrados y el cese unilateral de violencia contra el país. Entonces, créanme que el país está esperando que se descontaminen y que rápidamente cumplan con esas dos condiciones para que vean que este proceso avanza mucho más rápido de pronto que los cinco años que duró el otro en La Habana. Muchas gracias señor Presidente.